¿Qué podemos contar del encuentro, Juan? Se está presentando lindo. Nos está llevando el tiempo también, ¿no? Se está llevando el tiempo, la participación de la gente. Y bueno... Y contar gente que hay de corrientes, posadas... Sí, sí. De todos lados. Chaco mismo. El mismo Chaco, o sea, Peña y Resistencia. Buenos Aires, ¿quién le habla? O quien nos habla de... Quien nos filma. Claro, en este caso. De Buenos Aires. Sí, tenemos gente de Jujuy. Estábamos esperando a los agentes de Salta, Rosario de la Frontera. Muy contento de volver a estar acá, en el noveno encuentro. Que nos ayude el tiempo. En este caso nos está ayudando el tiempo. ¿Vas a despuntar el bicho con uno de tus nietos preferidos? No, vamos a disfrutar el bicho con los dos nietos. Con Ale y Nico. Con Ale y Nico. Y a la tarde con los otros dos, con el autito. Sí, vamos a incentivar las cebas, ¿eh? Sí, para que vuelva el helicóptero. Bueno, gracias por invitarme nuevamente, ¿eh? Chao. Gracias a vos, Gonzalo. Gracias. 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 Y qué podemos decir, ¿lo extrañabas? Sí, viejos tiempos. Huele a linda, ¿no? Sí, anda bien. ¿Podemos contar un poquito el modelo que es? Un extra 300 al 33% con un motor 3W 120. Bien. De San Peña, Chaco. Bicilíndrico. Un saludo especial a... A la gente del Chaco. Todo Chaco y Corrientes también, ¿no? Gracias por estar, ¿eh? No, gracias. Saludos a los de Maris. Saludos. Gracias. ¿Cómo lo vieron al piloto? ¿El piloto? Yo siempre lo tuve fe, Lavo. Bien, ¿no? Yo dije que un pilotazo, le doy todos mis modelos. Sí, ¿por qué no trajo el modelo de él? ¿El modelo de él? No, los de él rompe. Ah, el cementerio está en la casa de Juan. En el cementerio enterrado está. ¿Pero lo vieron bien o no? Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? Eh, arreglando el motor eléctrico. El taller del Tata en el campo. Se nos salió un polo del motor. Este es un taller. Y, pero a ver, contá, para el que no sabe, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? No, ahora lo estoy armando. Ya lo habíamos desarmado todos. Había salido un polo que va acá adentro, que son los que hacen girar el motor eléctrico, de lugar, y se estaba trabando el motor. Entonces estuvimos ahí con mi compañero Luis desarmándolo para volverlo a poner. en su lugar. Siempre hay un compañero que da una mano, ¿no? Totalmente. ¿Para qué modelo es el...? Para el Matrix. Ah, para el Matrix. Ah, bien. Hoy estuvo volando. Ahora va a salir de nuevo. Bien. Bienvenidos, eh. Gracias, Gonzalo.